fortaleza mental el domingo pasado le decía que vamos a hablar de la fortaleza mental quiero empezar con este versículo el libro de romanos la escritura nos dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta y vamos a empezar con ese versículo que pablo nos está diciendo en el libro de romanos sabe el libro de romanos es un libro muy interesante porque es un libro un libro jurídico en otras palabras cuando usted lee el libro romano es confuso porque pablo estaba teniendo una discusión entre los judíos y los gentiles usted sabe que por naturaleza el pueblo judío es un pueblo judío de alguna manera discriminatorio por decirlo así y acuérdese que la discriminación en aquel entonces era legal déjeme darle una pequeña punto de historia para que usted entienda en la biblia habla de la esclavitud si hoy en la actualidad en el 2023 es mala la esclavitud si porque hay leyes que prohíben la esclavitud pero antes si era permitido la esclavitud de hecho el hecho de la guerra civil que hubo los eeuu era porque el sur de eeuu estaba de acuerdo con la esclavitud y el norte no entonces el conflicto se armó y debido a que ganó el norte la esclavitud fue abolida pero años atrás era permitida la esclavitud entonces la pregunta es avala la biblia la esclavitud porque pablo habla de onésimo que era esclavo bueno para que usted vaya entendiendo la esclavitud bíblica no es como la esclavitud de los eeuu la esclavitud bíblica era el hecho de que si una persona no tenía suficientes finanzas suficiente dinero para vivir o trabajo iba donde un hacendado si estaba soltero o si estaba con familia iba donde un hacendado y decía no tengo nada de que vivir no tengo entonces yo quiero ser tu siervo quiero ser tu esclavo entonces el amo venía los tomaba y automáticamente esas personas venía a ser esclavo del amo le perforaban el oído izquierdo al perforar el oído izquierdo cuando otro amo otro hacendado lo veía entendía que esa persona en este caso el hombre era un esclavo por lo tanto no podían tocarlo ya era pertenencia de alguien entonces la esclavitud bíblica era una esclavitud voluntaria si entraba soltero y después te querías librar de tu amo tenías que regresarte y salir como entraste si entraba soltero y salía y creabas familia si te querías librar tu familia le pertenecía porque era una ley de contrato a tu amo entonces mucha gente como en el caso de Abraham tenía su esclavo se acuerdan que Abraham no podía tener hijos y Abraham le dijo a Dios señor un siervo va a heredar lo mío porque yo no tengo problema no tengo descendencia y Jehová le dijo no no va a ser un siervo porque será un esclavo de la esclavitud bíblica no es con el concepto que nosotros tenemos acerca de la esclavitud de los Estados Unidos era una esclavitud voluntaria me estoy explicando entonces avala la biblia la esclavitud bueno depende a qué a qué nos refiramos con esclavitud si estamos hablando de esclavitud a nuestro entendimiento de los Estados Unidos no ese tipo de esclavitud forzada no pero la esclavitud voluntaria si Dios la permitía porque tanto era Dios o es Dios del esclavo como del amo y por eso habían reglas y hay reglas y Pablo habla amos ser bondadosos con vuestros siervos siervos sujetados a vuestros amos porque era voluntario se está dando cuenta entonces entendiendo ese pequeño fragmento que le acabo de dar la biblia dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento entender con la información que ya le acabo de yo dar a usted ya entendió la diferencia entre la esclavitud bíblica y la esclavitud norteamericana verdad entonces ya usted tiene un concepto y le cambió la perspectiva que usted entendí que tenía acerca de la esclavitud de la biblia porque mucha gente dice bueno es que la biblia es machista etcétera manipuladora porque avala la esclavitud pero con el entendimiento con la información que le va a dar ya su entendimiento está siendo renovado al ser su entendimiento renovado tenés otra perspectiva de lo que la biblia nos está enseñando cuál es el problema hoy en día antes de continuar con los cristianos los cristianos tenemos fortalezas mentales el diario el diario vivir depende de donde nacimos como vivimos nos marcó nuestra vida hay niños que fueron golpeados fueron maltratados hay niñas y niños que fueron abusadas psicológicamente sexualmente físicamente y eso los marca y crea una personalidad en su vida no crea que dios te escoge tu personalidad eres tú quien decides cómo ser entonces dependiendo como decimos en inglés el background de donde vos vengas de donde tu nacionalidad y como tú te creaste eso va desarrollando una personalidad y te hace ser una persona introvertida o extrovertida porque te dejaron traumado y te quedas callado o te enseñaron a que usted tiene que pelear por todo y sos pleitisto por todas las cosas cuando nosotros los cristianos valga la redundancia llegamos a cristo venimos al conocimiento de dios a veces nuestro caminar no es no es conforme a la escritura porque no hemos aprendido a renovarnos no es conforme a este siglo que es lo que pablo dice conforme a reformar en este siglo porque pablo escribe esto porque pablo le está escribiendo una carta a los romanos no se le está escribiendo a los judíos se lo está escribiendo a los romanos porque los romanos y los judíos tenían un problema los gentiles y los judíos entonces pablo le escribe una carta a la iglesia de roma que es una iglesia no judía y le empieza a decir no te conformes a este siglo sino renuévate por medio o transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis una vez que te transformas con la renovación te sirve para comprobar cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta yo no puedo entender cuál es la perfecta voluntad de dios agradable y perfecta si primero no soy renovado entonces cuando es que yo soy renovado día con día con la escritura dios no me renovó dios me salvó a través de la cruz del calvario y cuando yo recibo el sacrificio de jesús dios me va renovando a través del conocimiento y el entendimiento de la palabra estamos entendiendo entonces el conflicto había entre el uno y el otro porque los romanos tenían una mente topada una mente reprobada cristiano si nosotros no aprendemos a renovar nuestra mente vamos a tener fortalezas mentales en nuestra vida en nuestra mente está el consciente subconsciente inconsciente de los cuales nosotros como cristianos tenemos que día con día aprender nosotros a renovarnos si nosotros no renovamos nuestra mente nuestra mente está trabada sabe dónde empieza la incredulidad no en el corazón sino en la mente ahí empieza la incredulidad porque tu mente está constantemente procesando es como una computadora la mente es como una computadora que tiene rams de memoria y esos rams de memoria está girando algunos de ustedes solamente en la cabeza tienen dos gigabytes de ram para en este entonces malísimo algunos de ustedes tienen 32 gigabytes de ram en su mente que está dando vuelta entonces la mente es como la memoria el cerebro de la computadora verdad que entre más ram usted tenga más rápido es la cosa hay quienes tenemos una agilidad mental increíble hay quienes somos más lentos y no hay nada malo de eso porque hemos sido diseñados completamente diferente pero nuestra mente desde que nacemos hasta que morimos sólo usamos el 10% de fragmentos de memoria imagínate lo inteligente que somos porque la biblia dice que tenemos la mente de cristo somos bastante inteligente ahora en que la ocupamos y ahí el meollo del asunto dijo alguien por ahí y ahí el problema pero nosotros somos inteligentes porque somos hechos a la imagen y semejanza de dios y a lo que nosotros le ponemos mente nosotros podemos llegarlo a lograr porque dios nos ha dado la capacidad pero nos encontramos con problemas mentales como un día juan el bautista estando en la cárcel me llama la atención ese momento yo te voy a los versículos que juan el bautista estaba bautizando juan el bautista exhorta a los fariseos le dice generación de víboras quien les ha enseñado a huir de la ira venidera le dicen mateo capítulo 3 pero dice aquí el cordero que quita el pecado del mundo juan el bautista firme jesús dice ningún hombre ningún profeta hay como juan el bautista entonces vos tenés las credenciales de jesús diciendo ni elías se comparó que se comparó juan el bautista ni moisés se comparó juan el bautista entre los profetas mayores juan el bautista y vos decís la referencia que jesús tuvo a juan el bautista pero qué le pasa juan el bautista llega un momento donde a juan el bautista lo encierran en una cárcel ni modo va un lugar un cuadro yo no sé cuántos pongamos 10 por 10 10 por 10 y ahí en la cárcel juan el bautista meditando pensando viendo todas las maravillas y los milagros bautizó a jesús el redentor del mundo oyó del cielo que dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia vio la paloma en señal del espíritu santo y juan el bautista en ese cuarto yo no sé si estaba oscuro pero imagino que no eran cárceles como acá hoy en los 2023 en ese calabozo dice pregúntenle a jesús si es es el que ha de venir o hemos de esperar a otro dice la biblia que juan el bautista dudó increíble y jesús la respuesta de jesús no fue si díganle que no no lo dijo díganle a juan que los ciegos ven los cojos se levantan los muertos resucitan imagino que los otros fueron mira que te dijo te dijo que sí o no esto ya es parte de eso no le quita ni le añade le enseñan esto ya ciencia ficción como televisa y hallebo y llegan no sé porque eran de dos en dos y no le preguntamos al maestro y qué te dijo el maestro dice que esto pasa que los ciegos ven los paralíticos se levantan y los muertos resucitan y qué quiso decir con eso se le acabó la duda juan el bautista porque aún los grandes hombres de dios entraron en conflicto mental elías cuando una mujer lo empezó a perseguir imagínese esta figura de hallebo esta escena de hallebo matar 850 profetas elías y una sola mujer no puedo decir que tenía falda porque no dice la vida que tenía falda pero supongamos que tenía falda y vestido y le dice a elías te voy a matar una sola mujer trastorno la mente de elías se va y se mete en una cueva y llora como niño y dice yo va mátame a mí porque yo sólo he quedado entre todos tus profetas oye acabas de matar 850 hombres profetas y una mujer te amedrentó sí señores sabe por qué porque aún el hombre más grande tiene en algún momento en su vida problemas mentales fortalezas no estoy diciendo que está traumado estoy diciendo que tiene un problema Moisés el libertador del pueblo dice la biblia que era el hombre más manso de la tierra un día en su frustración en su molestia toma la vara de pega sobre la piedra sale agua de la roca porque el pueblo se quejaba y lloraba Moisés nos trajiste para matarnos y allí y Moisés abrumado con más de tres millones de personas a quien escucho la voz de Dios se molestó porque cuando uno está molesto deja de escuchar la voz de Dios dice la biblia que hizo le pegó salió agua pero cuando llega el momento de ir a la tierra prometida sabes cuál fue la respuesta de Dios tú no vas a entrar porque el día que el pueblo se rebeló contra mí tú le pegaste a la piedra y invocaste mi nombre y Moisés no entró a la tierra prometida por un pueblo rebelde esas debilidades uno no las ve un hombre que Dios le dijo habrán sobre ti pondré tu descendencia y habrán dice ya voy a tener un hijo y le sale su esposa habrán viejito mano va a tener arriba de 80 años ya ni fu ni fa contigo yo no sé qué le dijo su esposa pero mira ve ahí está la sierva agar será le dijo pues no está fea y habrán bien mandado pues llegó y se acostó con la sierva se acuesta con la sierva al rato la sierva aparece con una pancita no de Burger King no de Arby's hay que mencionar Arby's porque tenemos gente que trabaja en Arby's no de Arby's ni de McDonald's sino que apareció con una pancita nace el hijo de la criada ay para qué Sara se te creó semejante disparate habrán Dios le tenía una promesa oiga y es el padre de la fe me mata el padre de la fe Dios le dijo te voy a dar un hijo a ti y el padre de la fe que hace y no me vaya a decir usted a mí que Dios ya lo tenía predispuesto eso porque ese es un disparate porque si Dios lo hubiera predispuesto no le hubiera dicho porque si usted entonces viene sale el bebé ya toda la cosa la sierva cuando ve que dice tengo el hijo de mero jefe todo aquí empezó a menospreciar a Sara ay Sara ya no le gustó la inventora de eso ya no le gustó le dijo mira la criada me anda menospreciando córrela le dijo ahora sí verdad ahora sí y entonces viene Moisés y la corre al rato sale Agar corriendo con el niño porque el grandote Ismael maltrataba al chiquito que ya era Isaac al final Sara quedó embarazada y tuvo un hijo eso no será todo ahora el hijo de Sara se peleaba con el hijo de Agar y los ismaelitas son los conflictivos que usted está viendo en el medio oriente allá jamás Isaac Ismael está pegando a Isaac todos los árabes son descendientes de Ismael y sólo el pueblo de Israel son descendientes de Isaac y es por eso que el conflicto nunca se va a acabar hoy va a tener personas orando por el pueblo de Israel la biblia dice que hay que orar y otros sólo se van a asustar ay ya viene el fin del mundo ya están atacando Israel y vamos la iglesia y ya van a esperar la gente que les traiga un mensaje teológico profundo del apocalipsis arrepentiste hermano porque te vas a acercar solamente cuando están atacando Israel ay pero que piensa de ese conflicto bélico que haya y aunque le diga que es lo que pasa y usted no se compone de que le sirve que le dé información eso no se trata de tener información ay es que vimos arcángeles en las nubes y usted aunque ve el ángel que se le ponga aquí el ángel Gabriel no se compone para que le sirve ver ángeles es que haya los misiles iban y mira una cosa y apareció un ángel con una sala señores yo creo todo eso pero y el hecho de que esas cosas sucedan no quiere decir que yo soy transformado eso es solamente información que bueno hay que orar eso es una esas son señales que tienen que verse el pleito entre Ismael y Isaac nunca se va a acabar es un pleito que debe hasta el fin del mundo la pregunta es antes de continuar donde está parado usted y yo en este momento o cuando Cristo venga y allí el secreto de esto no si vimos ángeles en el cielo y fíjese que va a salir un loco en las redes sociales porque las redes sociales ponen todo lo que le aguante vi que hubo un misil de jamás y se sentó un ángel sentado y lo desvió ay no con eso del foro shop y todas estas cosas cualquiera saca cualquier disparate yo no necesito ver un ángel ni saber que eso para que está sucediendo eso para saber que Cristo viene si a los jóvenes ayer les prometí que el sábado les iba a hablar del apocalipsis a los jóvenes si les voy a predicar del apocalipsis porque si les prometí a ellos pero usted no tiene que ver esos eventos para asustarse y decir ay Cristo viene cerca así que rato viene Cristo el que no está cerca es usted entonces nosotros vamos entendiendo que los grandes hombres entran en ese conflicto y Abraham se topó en un momento y dijo ha de haber dicho una promesa de que voy a tener hijo y si era de haber quedado viendo a su esposa dijo mi esposa tan linda pero yo no creo que aguante un embarazo a los 80 años no va a aguantar un embarazo y está la fortaleza mental y dice la agar está jovencita ya se aguanta y cometió lo que no se le conoce adulterio porque el adulterio no existía como ley sino hasta el tiempo después de Moisés por lo tanto Abraham no cometió adulterio porque no existía esa ley entonces sale un hijo y sale y entra el conflicto los grandes hombres de Dios en la biblia han tenido problemas mentales fortalezas mentales y nosotros en el diario vivir cuando venimos a la nación de los Estados Unidos decimos no hablo el idioma Nebraska 90% anglosajones como le voy a hacer para sobrevivir a los meses uno tiene ganas de regresarse cuando yo llegué de California a Gran Island la primer ciudad donde yo llegué a Nebraska fue Gran Island y a mí se me figuraba Gran Island como una ciudad metropolitana que si menos se pareciera Riverside o Pacoima algo así verdad de California llego y cuando yo llego a Nebraska no había ni bases en Gran Island y digo yo y ahora para caminar para salir tenías que dar Gran Island está desarrollado cuando yo llegué allá no había nada y digo yo y ahora qué hago ay Dios mío y me viene la bendita nieve cuando uno ve la nieve en la televisión uno está emocionado me acuerdo cuando chiquito veía ese programa que dice Heidi abuelito dime tú y la Heidi agarraba la nieve y le decía ay el perro salía corriendo ay qué linda la nieve pero en la televisión no ves el frío ves una cosa blanquísima cuando ves las películas de Navidad en estados como California ves la Navidad y dice ay qué bonito el árbol de Navidad Santa Claus de Rojo la nieve y todo tirándose ni uno piensa que que la nieve es como el algodón santo Dios llegas a Nebraska te entra ese hielo ese frío por los huesos pareces astronauta con unos guantes gruesos con un casco y vas caminando esas son las cosas que no cuentan y uno a los meses yo a los dos meses yo lloré y le decía señor llévame de regreso y mi nana decía mi mamá decía no aquí nos quedamos aquí nos trajo Dios era un frío terrible aburrido no había nada que hacer y Grand Island que es una ciudad grande yo hubiera llegado a Hastings yo me suicido creo pero no me trajo Dios primero acá yo creo que por Dios no me trajo acá primero qué extremo pero llego horrible entonces tengo muchos tenía muchos años antes que primeramente Dios el otro año nos vamos y es siete años nos vamos y nos vamos y nunca nos fuimos ahora llega el momento de entender que estamos aquí y tengo dos opciones llorar y llorar llorar y llorar o simplemente afrontar la realidad y seguir caminando en una tierra extranjera donde nosotros estamos y hacer la voluntad de Dios en la ciudad donde Dios nos ha traído para estar funcionando de acuerdo a su voluntad entonces tenemos que recoger nosotros animarnos motivar y decir yo tengo un propósito en la vida porque si mentalmente yo me topo si mentalmente estoy atado no voy a poder avanzar Juan el Bautista en una cárcel Elías en una cueva Moisés en un Moisés con un pueblo rebelde Abraham en un dilema dos mujeres un camino como le hacemos como le hacemos como le hacemos o sea que eso de mujeres un camino ya había estado en la biblia como le hacemos ante situaciones Betty la fea ya Jacob ya lo había experimentado si le habían dado la más fea la que no quería nos enfrentamos con eso y cómo le hacemos para enfrentar y allí es donde la gente empieza de alguna manera a que la carga se le haga más pesada de lo que necesita más de lo que necesita cuando llegué a California de California ya me voy a salir de eso llegué con tenis unos Reebok como que si venía a la playa la nieve cayendo yo con camisas de hacer deporte y me preguntaba la gente decía y cómo no tienes frío no para nada que estaba muriendo de frío que para qué no tenía dinero para comprar ropa te encontrás con realidades que todos pasamos dificultades en la vida y así como tenemos dificultades para progresar muchas veces nos encontramos con dificultades para progresar espiritualmente hay gente que no pasa de mí de la misma fortaleza mental incredulidad a la biblia incredulidad de lo que Dios está haciendo incredulidad a esto incredulidad a aquello cuando nosotros vemos los versículos que yo le traigo estamos hablando de la fortaleza mental Pablo le dice en el libro de segunda de corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante Pablo se encuentra con estos dilemas y dice porque no andamos en la carne porque aunque andamos perdón en la carne no militamos según la carne y salud a Pablo le está diciendo estamos en un cuerpo de carne de naturaleza pero no militamos o sea no funcionamos no caminamos no peleamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas el versículo 17 el versículo siguiente derribando mire que hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo déjame ese versículo y el 5 déjame el 5 mire lo que el apóstol está diciendo hay que derribar argumentos hoy en día en el 2023 nos encontramos con gente creando argumentos para justificar su vida miserable que tienen en el Señor no se ha encontrado usted que hay gente que toda la vida está argumentando toda la vida y no hay problema en argumentar pero argumentas porque no quieres aprender todos tenemos derecho de opinar y preguntar porque la guerra pastor a bueno pero argumentar no para aprender sino para discutir nosotros en mi país le decimos gente temática hay gente temática que te hace una pregunta no para aprender sino para discutir para ver en qué posición estás hay gente que se justifica y usted se va a encontrar con gente que crea tu argumento le voy a poner un argumento muy sencillo muy común que vemos en el cristianismo cuando usted va y evangeliza a alguien o invita a alguien te invito a la iglesia no es que las iglesias y ya te dan tu argumento es que el pastor de allá de mi país allá de donde yo era de tangamandapio de donde yo era para no mencionar ninguna nacionalidad se robó el diezmo y la ofrenda ya y yo he visto que las iglesias pero fue el de tangamandapio no puedes decir que todos son iguales no pero es que yo quedé desilusionado por eso mira la justificación es por eso mira te invito a la iglesia no porque es que hoy la gente ha prostituido el evangelio los teólogos wannabe ha prostituido el evangelio y hoy la biblia se manipula y los textos son sacados fuera de contexto y por eso yo no me congrego el hombre argumentando justificando porque no se cura mira lo invito a la iglesia no porque es que yo creo en la virgen maría y es la madre de jesús y hay uno empieza a discutir bien te invito a la iglesia no porque porque es que en la iglesia se ha vuelto una moda se ha vuelto una esto y que en el altar parece que ahí empiezan y las mujeres caminan como plataforma yo me acuerdo en mi país cuando yo iba en el salvador vamos a poner mi nacionalidad le acuerdo que las evangélicas cristianas iban con un vestido arrastrando limpiando por toda la calle como el ayuntamiento no lo limpiaba las cristianas limpiaban con esos vestidos largos y me acuerdo que las mangas hasta acá y con un velo hasta acá y las hermanas que iban para la iglesia decía buenas tardes dios le bendía por poquito le decían a namasteo como le digan y iban caminando y los evangélicos todos iban con corbatas con sacos y con su biblia pero aquí no usted aquí los cristianos bien modernos ya te sacan ese argumento entonces te vas a ir al infierno solo porque las cosas no hacen como tú quieras no no yo mejor me quedo en la casa leyendo la biblia orando y meditando en el señor y te encontrás con gente con argumentos para justificar que no quieren buscar de es que me acuerdo en mi país allá cantaban aquel ignario el ignario 581 hay como me tocaba más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar no hogar bello hogar más allá del sol hay como me tocaba pero yo voy a la iglesia y sabe que me encuentro cumbia y y déjalo que se mueva y eso no a mí no me gusta me acuerdo como mis tiempos hoy si voy a la iglesia esa de la nueve no ve ahí parece que voy a ver al tri que voy a ver a a a a al al hora que voy a ver a a bon jovi mira y parados ahí que y el baterista no me acuerdo en mis tiempos cuando se paraba el trillo como julio jaramillo te dejé eso sí me tocaba y la gente vive trabada en un argumento señores el evangelio no cambia es el mismo la forma de adorarlo es diferente la forma no lo adoramos de rodillas de pie sentado la tecnología se ha metido a nuestras iglesias para el uso necesario del entendimiento que usted está viendo la palabra de dios por los televisores yo no estoy diciendo que eso sea malo lo que yo estoy diciendo es que la gente te usa argumentos para decir que se ha metido esto hay miren mi país ahí en tronco nos sentábamos ahí en pedazos de madera ya si era vivir el evangelio allá caminamos para evangelizar pero mire aquí en sillas cómodas esos argumentos que la gente tiene son argumentos para justificar su falta de entrega porque si esa gente se fuera de regreso a su país estuviera en la iglesia de eeuu viera que nos sentábamos allá con calentón las sillas eran bien cómodas todo era bien si estuvieran allá extrañaran aquí la gente siempre va a encontrar un argumento porque tiene una fortaleza mental y el ser humano especialmente los hombres tenemos padecemos eso que nos cuesta abrir el corazón ustedes la mujer tienen una gran virtud la mujer es emocional sentimental igual que el hombre pero la mujer llora ante la presencia de dios aplaude alaba el hombre más duro el espíritu de dios está moviendo el hombre por emoción por emoción no voy a llorar dijo chapulín colado no voy a llorar no voy a como cuando toca la brasa no me va a doler no me va a doler no me va a doler y el hombre se encierra porque el hombre piensa que si yo le digo a fulano de tal que yo no entiendo esto va a pensar menos de mí y el machismo nos ha cegado miércoles pasado yo hablaba del pastorado femenino hay como le avientan a la mujer es que la mujer no puede enseñar entonces pablo dice la mujer guarde silencio y quédese callada pero sabe quienes dicen ese es usan esos versículos los que son hombres que no van a la iglesia los que no se congregan los que no saben crear sus hijos los que no saben dirigir y quieren tener a la mujer esclavizada y petrificada en el hogar usted va a creer eso petrificada en el hogar con la mujer de lo que dice la mujer es un cero a la izquierda señores y el miércoles pasado otra predicaba en las redes sociales el del pastorado femenino la importancia que juega la mujer pero el hombre machista que se siente amenazado para la mujer utiliza versículos bíblicos para atacar a la mujer dice usted no puede hablar señorita qué bonito es que en esa iglesia hay pastor y pastora y la biblia no menciona la palabra pastor y todo montón de religiosos aventándole a mujeres si la biblia dice caen las mujeres en sus vuestras comaciones porque no le permito a la mujer hablar sin que no que estar en silencio imagínese si utilizar ese versículo con esa ignorancia que utiliza los indorantes usted no podría decir ni amén pero como son tan ignorantes que andan buscando un argumento para decir usted está mal el pastor de las nueve está mal porque su esposa es pastora y ese título y ese certificado que tiene no vale porque la biblia no dice que Dios ha llamado a la mujer para servir ahí nos vamos con aquellos que no están de acuerdo entonces el ser humano que no quiere nada de Dios va a buscar cualquier argumento para tratar de minimizarte mujer y hacerte sentir mal a usted en esta iglesia le quiero decir una cosa aquí no minimizamos a la mujer antes de continuar solamente para que vea un statement para dar un statement para dar un como se dice para dar una confirmación de fe nosotros aquí creemos que la mujer tiene tanto valor como el hombre y que la mujer puede trabajar y puede funcionar puede cantar puede hablar en lengua puede profetizar puede dirigir puede interceder puede predicar puede dirigir puede regañar puede cocinar aquí no hay problema puede todo también los hombres aquí no discriminamos de esos versículos sacados fuera de contexto que la gente tiende porque tiende a minimizar a la mujer aquí no minimizamos y el hombre que se siente amenazado por eso yo no me siento amenazada por mi mujer yo sé con quien me casé sepa que en quien se casó usted Dios lo libre a usted pero usted sabe con quien se casó entonces si usted mujer tiene un marido que tiene que arrastrarlo usted no se quede parado porque ese cabezón no quiere caminar con perdón de la palabra porque cabezón en el salvador es una expresión como alguien que no quiere usted no se va a quedar decir es que pastor la biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar y en eso y entonces yo mi marido no quiero yo tampoco no busco y a poco se viera el infierno por este nada más usted dígale su marido mi esposo chunguito chiquito pelón panzoncito como usted le diga de cariño vamos a la iglesia no pues entonces aquí está tu desayuno tu comida gloria a Dios Dios te bendiga pero yo voy a adorar a Dios qué cosas te mete ese pastor en la cabeza no el pastor no me mete nada en la cabeza es la biblia que dice que yo tengo que adorar así que si usted compañero no quiere buscar de Dios porque somos una sola carne yo sí voy a buscar de Dios y no cree conflictos porque por la conducta de usted de su esposo se va a convertir usted atiéndalo sírvalo y no discuta con él de que no es que son un cabezón que no usted tranquilo mire aquí está su pollo con arroz lo que a usted le gusta su cereal con agua yo no sé su taco con crema yo no sé lo que usted le gusta mi amor aquí lo dejo pero yo voy a buscar a Dios y si usted tiene el mismo problema varón lo mismo mira mi vida te ves hermosa linda pero yo me voy a buscar de Dios porque esto es así no deje que nadie le bote la fe no bueno usa todo el argumento que vos querás mi amor te amo mucho cuando me casé estaba ciego ciega ahora Cristo me reveló pero Dios te va a cambiar algo es un chiste una broma y usted sigue caminando porque usted no se puede tener por nadie y la gente y el hombre dice es que la biblia dice que usted debe sujetarse a mí sí cuando vos tengas la razón pero en este caso no tienes la razón mi amor lo quiero mucho y usted va a la iglesia pastor no sé manejar no tengo licencia pídale un hermano y que la vaya a traer y venga y le va a dejar porque la vida es así el hombre la mujer trata de toparnos mentalmente y tenernos esclavizados entonces hoy nos encontramos con gente que tiene argumentos y Pablo le escribe esta carta a los corintios vamos a derrubar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento la obediencia a Cristo todo pensamiento usted tiene que sentirse amenazado de su pareja usted se sienta y dice vamos a trabajar juntos porque porque somos una sola carne vamos juntos a la iglesia vamos a adorar vamos porque necesitamos trabajar juntos iglesia mire el desbalance y el declive que los matrimonios pasan las dificultades que tenemos a veces uno quiere buscar de y el otro no y ahí el otro le pone un argumento no pero es que aquí yo me quedo cuidando los niños cuando el hombre cuida niños el único tiempo donde el hombre cuida niños cuando la hora del culto el servicio de ahí no cuida estoy viendo fútbol estoy viendo esta de ahí no entonces usted se arma y bota todo argumento tanto hombre como mujer y no deja que nadie le esclavice Dios dijo que el hombre la cabeza la mujer es la gloria pero para caminar los dos juntos en armonía juntos buscando a Dios la mujer no está aquí abajo ni el hombre tampoco estamos juntos pero por cuestión de autoridad Dios nombró al hombre como cabeza entonces que lo que tiene que hacerse mi amor que vamos a hacer vamos a caminar juntos el hombre sabe quien es el primero que debería estar en lesa es el hombre hay no pero el hombre viene como juan charraqueado la mujer yo danzo danzo y el hombre tenemos un desbalance terrible dígale mire voy a decir esto no por los que están ausentes porque nosotros sabemos que los que están ausentes fueron a un torneo porque nosotros incentivamos en esta iglesia que los padres siempre motiven a sus hijos y siempre estén pendientes y eso involucra que a veces se ausentan de la iglesia por ir a apoyar a sus hijos está bien nosotros estamos de a favor pro de la familia pero si usted está viendo sus hijos y se camina córrele usted sabe que se siente ver a un hijo que las y que que la va a regalar y las emociones el sentimiento y se escucha llega a la iglesia ese que le dice good jab no aplaude no canta no grita un grito de júbilo escéptico pero en la cancha está pero atento usted sabe que sentía yo cuando yo veía que kevin estaba de portero le van a meter un gol le van a meter un gol y andaba caminando le van a meter un gol le van a meter un gol tírate kevin la vas a regalar y entre las emociones en que si te ganan o no te ganan en ti se lo regañas y que la regaste porque en la iglesia no se sienten esas emociones sabe porque no se sienten esas emociones porque lo primero que hace el incrédulo y el escéptico eso es emocionalismo y manipulación y dios no quiere eso señores dios nos ha hecho con emociones y sentimientos y tenemos sentimientos de adorar a dios deben decir de glorificar es parte de la nuestra naturaleza no es que alguien te esté manipulando es que es parte de quien tú eres es parte de quien usted es entonces cuando nosotros tenemos esas fortalezas mentales nunca vamos a avanzar en la vida y pablo le habla a la iglesia le exhorta y le dice que tenemos que derribar toda fortaleza mental quiere usted avanzar en su vida espiritual empieza a quitar toda fortaleza mental me encantan los televisores porque yo te enseño lo que la biblia dice es tiempo de que la iglesia empiece a alumbrar y empiece a caminar como hijo de dios no como un ateo como un gnóstico con una persona escéptica es tiempo de que la iglesia empieza a defender la biblia la palabra de dios pero con su caminar no con su boca no con su boca con el caminar porque hay gente hoy yo soy defensor de la biblia cinco solas sola escritura sola tu abuela no tienes nada cinco las cinco solas sola escritura a ver a ver enseñarme las cinco solas solito estás que no entendés la verdad a ver se llama a convócame enseñas sola escritura a ver caminar conforme la escritura bueno nadie es perfecto entonces no estás hablando de eso porque la gente es sola escritura y cómo caminas déjame verte marco vos que predicas la sola escritura déjame verte que si la sola escritura la tenés en tu caminar si yo veo que en su caminar no hay sola escritura sos puro cuento pura broma la gente necesita ver cristianos con fe cristianos que puedan decir hoy estoy enfermo pero dios me va a sanar hoy estoy pasando necesidades pero dios me va a sacar adelante hoy tengo un problema pero dios está conmigo para pelear en medio de las situaciones hoy yo no tengo documentos en esta nación pero así como jose terminó en egipto y sin documentos aprendió se esforzó llegó a ser gobernador a lo mejor yo no sea el presidente de esta nación pero yo tendría un puesto importante en esta nación porque yo me esfuerzo y camino con fe y ahí va vos el indocumentado ahí va vos con que se te ve el permiso de trabajo hay vos con residencia hay vos que te están con tu ciudadanía lo que sea pero si vos tenés fe vas a poder lograr todo lo que mucha gente con documentos no logra necesitamos caminar con fe y alumbrar y decir si tengo mis defectos si tengo mis problemas pero yo tengo fe que dios me va a sacar adelante en la ciudad de hasten donde no hay mucho que hacer en esta cueva como la cueva de adulam aquí hasten que no hay nada todo tenemos que ir al sam's club a gran island tenemos que ir a gran island tenemos que ir al inco que haya que aquí no hay nada del único lugar donde voy es el ymca ya me aburrí de ver el ymca y luego bowling y que más hay no hay nada pero en medio de eso yo tengo fe que dios me ha traído para prosperar y avanzar y voy a ser aquel david voy a ser aquel daniel voy a que sea aquella persona que yo marco un precedente donde yo camino yo voy con la palabra de dios y voy alumbrando no porque te creas la gran cosa sino porque vos sabes quién eres yo no voy porque tenga papeles yo voy porque tengo a cristo yo no prospero porque creo en un sistema de gobierno en este país sino porque dios está conmigo y usted camina erguido tranquilo confiado que dios te vas a que te empiezas a quitar todos esos problemas mentales que tenés le tengo el último versículo que me llamó mucho la atención en iglesias 3 capítulo 12 versículo 9 me llama la atención lo que este escritor dijo dice iglesias 3 12 9 y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó que sabiduría de porque los pastores tenemos que prepararnos porque entre más sabios somos más enseñamos sabiduría a quien al pueblo por eso uno tiene que estudiar para poder enseñar no es cualquier ignorante que se para y dice yo compré 40 enciclopedias y Dios me reveló señores es cuestión de llamado por eso tenemos tanta herejía cuanto más fue el predicador tanto más enseñó sabiduría el pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso más mucho más proverbios cuando yo te traigo un mensaje bíblico escritural te reta a ti a escudriñar la biblia te reta a ti a tener sabiduría te reta a ti a aprender vaya hoy en esta tarde y vea todo el conflicto bélico que hay en israel pero asesórelo asimílelo eso a la biblia lo que la biblia dice y te va a enseñar que estamos viendo viviendo momentos difíciles cruciales los predicadores tenemos que prepararnos para enseñar yo no solamente abro la biblia dice a ver voy a hablar en el libro de mateo capítulo bla 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 y me pongo a hablar y aquí hay que salga como va no señores es cuestión de prepararse y enseñar por eso es que hoy tenemos tanto pastor y predicador sinvergüenza y torcido que porque saben y tienen la disponibilidad de saber expresarse a yo soy pastor y soy predicar señores esto es cuestión de llamado cualquiera habla político vaya a nuestros países la política yo le prometo al pueblo les prometo que hoy van a comer los tres tiempos y yo le prometo que si usted vota por mí le voy a poner una gasolinera en la esquina si el político cualquiera te promete y que te prometen con dinero ajeno no cierto que por eso estamos aquí en mi país la gente decía yo les prometo esa promesa veía documentales del salvador qué bonito cuando usted ha visto que los presidentes a un lado al lado derecho tenía la pandilla 18 y a la izquierda la ms 13 hay sí hay los niños bonitos dándole certificado un gran 18 por aquí y el otro un gran ms por acá mira qué bonito los partidos políticos negociando como dijo alguien por ahí los angelitos cuando llegó este presidente empezó a correr a todo mundo y cambió la cosa porque los políticos te prometen y cuando llegamos a la iglesia nos encontramos con pastores mentirosos y predicadores extravagantes que yo me acuerdo y empiezan a hablar elocuentemente no se trata de eso se trata de tener conocimiento de la escritura y no de torcer la biblia entonces la gente hoy en día quiere un predicador que le diga son bonito son guapo pero la escritura me enseña a mí que entre más sabio fue el predicador más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso mucho más proverbios y el versículo 10 dice procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad procuró y en el siguiente versículo dice las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor y allí es que si nosotros no renovamos nuestra mente todos los días que vengamos al servicio vamos a decir el pastor lo está diciendo por tomás sólo una mente enferma piensa de eso porque la escritura me enseña que cuando que las palabras de un sabio en las congregaciones son como clavos hincados son las de maestro de las conocidas dadas por un pastor o sea muchas veces la palabra es como un clavo donde vos te tenés que hincar en el clavo o sea que te va a doler pero que al final te va a ayudar los pastores tenemos que aprender a ser sinceros y decirnos decir la verdad al pueblo a pesar de que muchos no estén a favor nuestro trabajo como pastor es cuidar las ovejas y la biblia nos enseña que cuando un lobo anda por la puerta el pastor es el primero en cuidar las ovejas no porque el pastor sea dueño sino que ese es el trabajo del pastor y muchas veces vamos a decir palabras que son como clavos hincados dadas son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor y yo le quiero decir que cada domingo que nosotros vengamos potemos esa mentalidad y esa fortaleza mental que lo dijo por la hermana Miriam lo dijo por fulano no señores a veces la palabra es dura y si yo veo un lobo entrando por esa puerta nuestro trabajo como pastores es decirte hay hay un lobo que te quiere comer pero si tú tienes una fortaleza mental lo primerito que vas a decir el pastor lo que tiene la pastora es que le tiene envidia o se siente amenazado por ello no señores te estoy cuidando que hay en un lobo la biblia dice que el día habló anda como lobo un león rugiente buscando a quien deberá pero un león rugiente buscando a quien deberá nuestro trabajo es cuidarlo nuestro trabajo es protegerlo y su trabajo es entender que a veces cuando hay palabra fuerte en la en la casa de dios o cuando yo siento pesado es para mí es un clavo donde yo me estoy hincando y estoy entendiendo que después dios va a ser una obra extraordinaria en mi vida no es para destruirte nunca piense que una palabra que trae el pastor es para destruirte nada es para ayudarte es para fortalecerte y es para que tú empieces a entender que necesitamos nosotros votar esas excusas y decir yo no voy a la iglesia porque el pastor oscar manipula la palabra de dios no no vas a la iglesia porque no querés es tiempo que cada uno de nosotros que cuando usted evangelice dígale a la gente la verdad cristo te ama cristo puede cambiarte pero si tú no quieres que él te cambie nunca beber cambio en tu vida nosotros no podemos prometerle a la gente cosas que no son si véngase para acá mire le prometo el altar que todos los domingos usted va a estar cantando y predicando no son gente que andan buscando posición en la iglesia te invito a que busques de dios que él puede cambiar tu vida él puede transformarte él puede pero yo no puedo mentirle a la gente y así mire venga se lo voy a hacer con pastor un predicador dice dijo una vez a veces cuando nosotros a los miembros les damos posiciones en la iglesia les cortamos el proceso de ser ovejas y los ponemos como ministros piensan como ministro pero no como oveja sólo el enfermo sabe una vez que está sano que sentir esa enfermedad los demás no sabemos porque nunca le hemos pasado sólo usted sabe lo que le cuesta servir a cristo y no porque cristo sea difícil sino porque las circunstancias no nos lo permiten sólo usted sabe lo difícil que la usted la pasa en este país con el y la limitación del idioma con la limitación de los documentos y usted no viene a la iglesia para que un pastor lo estafa y le robe lo engaña y le mienta usted viene a la iglesia para escuchar palabras de ánimo y de aliento y decir yo voy hacia adelante quitemos fortalezas mentales y dejemos de pensar que somos pobres y no podemos avanzar que el idioma no lo limita quitemos fortalezas mentales y empecemos a reconocer que en esta casa se habla la palabra de Dios empecemos a entender que aquí está Dios y que este es un gimnasio pero es el lugar donde nos congregamos como casa de Dios para adorarle es tiempo de nosotros quitar el que dirán y el que pensarán de mí y empezar a quitar esa fortaleza mental y decir Señor yo te quiero servir te voy a adorar te voy a alabar aunque parezca la burla de los demás cuando David salió de la guerra la biblia dice que David empezó a danzar y su propia mujer se empezó a avergonzar de que David danzaba y David empezó a danzar en medio del pueblo y empezó a glorificar a Dios lo que para la mujer le dio vergüenza para David fue una honra el adorar a Dios cuando Job quedó en la pobreza y quedó sin nada la mujer le dijo maldice a tu Dios y muérete Job dijo locamente has hablado mujer para el mundo seremos una burla iglesia pero para Dios somos importantes y se necesita valentía a nosotros el levantarnos y decir yo soy cristiano y le sirvo a Dios te quedas tú pero yo sigo adelante yo no me puedo detener porque tú no quieras cambiar yo le invito así como usted está a que nosotros hagamos una oración y empecemos a poner en las manos de Dios nuestra vida empecemos a decirle a Dios Señor estoy fallando en esto Señor necesito un cambio en mi vida Padre vengo orando por el pueblo Dios te ha traído a esta ciudad de iglesia Dios te ha traído a este lugar para congregarte no dejes que el enemigo destruye el fruto de tu esfuerzo Padre yo vengo orando por la congregación y yo vengo bendiciendo el esfuerzo que tú haces la Biblia dice el reino de los cielos sufre violencia y sólo los violentos lo arrebatan y para ser violentos se necesita esfuerzo se necesita valentía Señor gracias por lo que estás haciendo estás haciendo cosas gracias por underscore con gracias por